Son las balas de Margot La actriz Ruby Rose anunció que dejaba la serie Batwoman sin más explicaciones Agradeció a la producción y al cast Se cree que le afectaron los ataques que recibió por los fans de la super heroína Como siempre, agradables los haters Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio Damas y Caballeros, el señor Checo Sound Mi querido El Bro, esta sección se va a llamar el TV Notas del Rock Progresivo Yo sé que a ustedes les importa, pero, o sea, bueno Son los chismes que tenemos hasta el día de hoy del rock progresivo Y de la única banda que probablemente muchos conozcan del rock progresivo Estoy hablando de Pink Floyd Fíjate que, bueno, como dicen en el Twitter, abro hilo Entonces, de fondo estamos escuchando confortable y no Porque, bueno, pues es el TV Notas del Rock Progresivo Y entonces, fíjate que Roger Waters abandonó Pink Floyd en el 85 Eso ya lo sabemos todos El pleito del tipo fue con todo el grupo De pronto anunció que se volvía solista Luego los demandó porque quería el nombre El grupo le ganó el nombre El tipo siguió peleando Y en el Live Aid, como que todos nos emocionamos Porque los vimos Bueno, yo sí me emocioné mucho Porque ya dije, ay, a lo mejor hacen gira Y aparentemente no, las cosas no marcharon muy bien Roger Waters hace poquito de una entrevista Y dijo que hace un par de años Lo citó a los miembros restantes Que es David Gilmore y Nick Mason En un hotel para ver si podían juntarse nuevamente Hacer el grupo y ver qué onda A la hora de la hora Y esto fueron, esto fue Perdón, esto fue iniciativa de Roger Waters Sí, sí, sí Él dice que él Específicamente lo citó en un hotel Para que pudieran como platicar Como en un lugar neutral, digamos Y convencerlos de rehacer en la banda y todo El chiste es que David Gilmore no quiso Nick Mason está prácticamente retirado Y ahora la queja de Roger Waters Es que no lo dejan usar las redes sociales De Pink Floyd Cuando llega a hacer algo Acaba de sacar una versión de Mother Del The Wall Que la verdad, pues bueno A quien le gusta Qué padre A mí la verdad se me hizo bastante fea Pero bueno Aparte lo traigo un poquito cruzadón Perdón No, que le dio en la Mother a Mother, sí Sí, no Yo también digo, mira Yo también lo traigo un poco cruzado A mí el tipo no me cae como del todo bien Siento que nada más O sea que muchas cosas las hace como Puntualmente para su beneficio Que para el beneficio que realmente está Ladrando que lo va a hacer Pero bueno Es un hipócrita Sí, sí, sí Ahora David Gilmore usó La plataforma de Pink Floyd Que tiene más de 30 millones de seguidores Yo entre ellos Y entonces tocó Hizo una sesión en su casa Cantando canciones de Sid Barrett Roger Waters lo que quiere Es que también se le dé difusión De sus canciones Y dice que él también fue parte del grupo También, qué bueno Porque si no Diría que fue casi creador De todas las canciones Y sí, en la mayoría Es el compositor de las canciones Pero cabe mencionar Que esas canciones No tendrían la fuerza Que tienen Si no hubiera estado En los otros tres músicos Haciendo los arreglos Coescribiendo Haciendo cosas El chiste es que Trae este pleito Este hombre Sigue diciendo cosas Y bueno pues Hasta aquí Por el momento Con el TV Notas del Rock Progresivo Hasta pronto Bueno, varias cosas Uno Aquí lo hemos dicho antes Bueno, lo más reciente El más reciente acto Vergonzoso Que he visto Hacer a Roger Waters Era Se organizó un concierto En contra de Nicolás Maduro Y el güey salía Diciendo O sea, básicamente Defendiendo a Maduro Y bueno Quienes estaban metidos En la organización Del concierto Uno de ellos Es Richard Branson Richard Branson El famosísimo Millonario Multimillonario Dueño de Virgin O sea, de Virgin Y que es Virgin Aviones Etcétera 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 ¿No? Este Y decía Que Richard Branson Era un cerdo Y no sé qué Pero si a Chupapá Pero si no estás viendo O sea Estás viendo Y no quieres ver O sea Defender a Nicolás Maduro Este Es Es lo más bajo En lo que puedes caer Este Dos Ves que no hace conciertos En En Israel Ajá Ajá Eh Lo que he dicho yo siempre Es Mira qué conveniente Porque Porque Israel es Este En serio Israel es una cosa Chiquitita O sea Debe ser Yo creo que es más grande Eh Afuera de relajo Debe ser más grande La 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 Colonia agrícola oriental Que Israel Este Estoy exagerando Pero poquito Y nada más Hay dos ciudades Así Grandes O sea Tel Aviv Y Jerusalén Entonces Pues claro Puedes Este Puedes Boicotear A A Israel Pero No boicotea A los Estados Unidos Que hace cosas Igualmente Reprobables No No Porque pues ahí Si hay como 70 80 ciudades ¿Verdad? Si Eh Cada vez me parece Más decadente Es como si Escribe todo el concepto De The Wall Y es Lo que pasa En The Wall Es un rockero Que se vuelve fascista Se vuelve un líder fascista Y al The Wall Le está pasando eso Y no se da cuenta Es Increíble Y totalmente Detestable Y Por otro lado Yo no sé Yo siempre me he preguntado ¿Por qué lo catalogan Dentro del rock progresivo? No le veo Lo O sea Oigo todo lo demás Progresivo Y de entrada Me dan ganas Como de vomitar Casi todo Rush me caen bien O sea Me parecen unos virtuosos Y los adoro Pero Pero así Ay Ponte a Rush Este Otro disco No Este Rush Genesis Yes Este Todos esos horrores Y este Y ya Voy a dejar de decir Esa clase de cosas Porque la gente Se puede ofender Pero no les No le veo No les veo Parecido O sea Lo siento como otra cosa Este Pero No sé O sea En qué En qué nos basamos Para O sea Cómo definimos El rock progresivo Mi querido chico Es Es Digamos que De alguna forma Va cambiando Ciertos ritmos Dentro del mismo tema Y van experimentando Y van experimentando Con algunas cosas Creo que si lo son En ciertos discos Y fue hasta antes Del Dark Side of the Moon El cual también tiene Como ciertos O sea Si tiene ciertos cambios Y como toda una Una narrativa Ahí Pero creo que Así Supongo yo En estricto Pues en En Umaguma Y en el metal En el metal Viene la canción Echos Que pues digamos Que si es como Una especie Como de Canciones Que van teniendo Como varios tipos De clímax Y todo eso Entonces Eso es un poco Como lo que Podría ser El concepto De lo que Se tiene De rock Progresivo Por eso Se les quedó Ya Oye Y dime Javasigar Por ejemplo The Wish You Were Here También sería Un poquito Progresiva Dime Perdón Este Y Y lo más Importante De todo A ver El Luis se sale Del grupo Quiere adueñarse Del nombre Del grupo Ganan Los otros Tres ¿Cuál fue El que murió? Es Richard Wright El tecladista Es una pena Este Pero bueno El güey demanda Quiere quedarse Con el nombre Del grupo Le ganan ellos Y ahora Él quiere anunciar Sus cosas En la página De Pink Floyd Punto com Pues sí No es de locos O sea No estamos hablando De un hombre Que se volvió Completamente loco Es un hombre Que más bien Está buscando Un poco de O sea Como llamar la atención Para que escuches más La canción La canción Tiene muy O sea La canción Tiene muchísimas vistas La versión nueva De Mother Que hizo Tiene muchas vistas Lo que está queriendo hacer Es llamar un poco La atención Como siempre Ponerse un poco De víctima Porque de hecho Cuando pierde el nombre El tipo empieza a decir Que todo el material Que está tocando Pink Floyd Es de él Y hay una razón Que en la cual Si él compone Los temas Pero los temas No serían Ni tendrían Como la calidad Que tienen Si no hubiera estado Detrás de eso Los otros tres Que son grandes músicos Y que son muy buenos Arreglistas Entonces O sea También ellos De alguna forma Podrían tener No sé Es un poco complejo Pero creo que tienen También ellos El derecho Al prestar Esos arreglos ¿Qué van a hacer? ¿Tocar las canciones Sin la letra? O no sé Pararse como Franco Scamilla Contar Hacer un stand up Ellos son músicos Entonces De alguna forma Lo que yo creo Es que Waters Lo que quiere Es llamar la atención Hacerse víctima Y pues siempre Jugar como este rol De señor horrible Que ya me cae gordo Pero de ver Es como el hermano ¿Sabes qué? Es como el hermano Monstruoso De Richard Gere Como Richard Gere Pero le faltó Una hora En la incubadora Ándale Mal cocido Exacto Mal Exacto Viejo mal Mal cocido Mal cocido No quedó No se coció bien Las Lo que seguro Es que ya volvió Margot